Bueno y ante hechos como estos, expertos en seguridad recomiendan tomar precaución al momento de salir de una terminal aérea del país mientras ciudadanos que arriban a suelo dominicano piden mayor iluminación de la vía que conduce al aeropuerto internacional de las Américas. En directo Maylen Reyes con más detalles. Le escuchamos Maylen adelante. Buenas noches. Buenas noches. Esta avenida de las Américas es la de mayor tránsito de dominicanos y extranjeros que arriban al país por el aeropuerto internacional de las Américas para dirigirse al Gran Santo Domingo o a la zona sur y norte del país. La entrada y salida del aeropuerto se encuentra totalmente a oscura, lo que puede ser utilizada como guarida para los antisociales. Hay que tomar precaución, sobre todo al transitar en las noches por las carreteras y autopistas de República Dominicana. Falta de luz, falta de patrullaje un poquito, pero la autopista yo la veo bien. Ante los constantes actos delictivos que se registran en el país, viajeros tienen opiniones encontradas. Ahora mismo no salen de mi casa. Y andan con prendas. Y andan con prendas, así sencillas como ando. No, yo no tomo ninguna medida. Yo vengo, que sea lo que Dios quiera, porque tengo que venir como quiera. Y los que están aquí, están aquí. Y están vivos. Ciudadanos piden a las autoridades mayor iluminación y patrullaje en todas las vías del país para poder transitar con mayor seguridad. Con esta información retorno al Set de Noticias.